La verdad que se vino de menos a más, no fue algo normal. Desde mucho tiempo de estar en casa, en cuarentena, se ha ido trabajando de forma progresiva. Y lo importante fue encontrar arqueros que vinieron con muchas ganas. Se ve que extrañaban el campo de juego, de trabajar en un hábitat que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, fuimos de forma progresiva, haciendo trabajos más que todo donde ellos vuelvan a reconocer todo lo que es su campo visual, manejar el área, los tiempos, la distancia. Y de a poco fuimos ya entrando en lo específico, que lo importante era ya manejar eso que a nosotros nos lleva tiempo a veces, todo el espacio, todo lo que tenemos nosotros en nuestro entorno. Y ahora ya hemos pasado a trabajos más específicos, más exigentes y están respondiendo bien. La verdad que están bien, empezando de Daniel y terminando en Hugo, que vinieron con muchas ganas. Bien, bien, como te decía, eso de estar en nuestra hábitat natural, de estar en contacto con el balón, con el piso, con todo el entorno, se ve que extrañaron. Pero por ahí lo que más uno ha perdido este tiempo es en lo físico, que es algo inevitable. Se ha tratado de sostener lo mejor posible. Pero ahora ya hemos ido de forma progresiva, con el apoyo del preparador físico también, se está trabajando de buena forma. Y bueno, la verdad que ellos disfrutan del día a día, disfrutan del trabajo. Y eso ayuda a que uno pueda llevar de mejor manera el trabajo y proponer también, de acuerdo a lo que vamos analizando, proponer trabajos donde podamos ayudarlos a ellos. Sí, sí, se nota. No mienten todos los programas que tenemos de control a nivel físico con el profesor Leandro, van mostrando la evolución de cada uno de ellos. Ullito por ahí es el más joven, el que más necesita el aporte de fuerza y lo ha ido ganando, ha ido trabajando bien, ha ido evolucionando muy bien. En el caso de Daniel hay que sostener eso, es un arquero grande y necesitamos sostenerlo con buena fuerza. Y bueno, tal vez Diego Zamora, que es el que un poquito más tardó en incorporarse, que también se está poniendo a la par. Con Hugo, la verdad, no tengo ningún problema, ha evolucionado muy bien. Es un arquero que promete mucho al club. Nos ayuda mucho el tema para poder analizar de diferentes ángulos, cámaras de cerca, de lejos, paneos más generales para ver cómo se desplazan. Los más cercanos, obviamente, para ver incluso si realmente están haciendo la gestipulación correcta en cada acción. Detalles así y obviamente aprovechamos el hecho de tener todo registrado, todo grabado, de también motivar a los arqueros, ¿no? Porque hacemos compactos donde ellos ven lo mejor de ellos en cada entrenamiento. Y obviamente cuando hay detalles que corregir, también los usamos para eso, para poder ayudarles a ellos, demostrarles que ha habido algunos errores. No soy mucho de cansarlo al arquero con cosas malas. Aporto mucho también con los videos que los motivan a ellos. Pero en sí, para mí y para todo el cuerpo técnico, nos sirve mucho para el análisis, para ver realmente en qué más se puede mejorar al arquero. Y bueno, estas mismas imágenes se las usa con el equipo en general para ir viendo detalles y poder siempre ver qué más se le puede brindar a nuestros jugadores. Y en ese sentido es que en lo personal me gusta usar mucho el tema de las cámaras para poder tener de diferentes ángulos todas las tomas que yo necesite, ¿no?